Hola chavales, muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez es en Turbine, duro por equipo si no me equivoco Y bueno, este vídeo venía más que nada a comentaros un par de cosillas, aunque vais a ver que... Bueno, empiezo con el franco, pero veo que no me salen bajas y al final me acabo poniendo la B23R Y es una partida pistola que está bastante guapa Vais a ver que es de las más primeras porque ni siquiera la tenía en oro, ni la había empezado La llevo con un camuflaje de los de pago, con el de graffiti creo Porque no tenía ningún camuflaje en ella, pero bueno Y lo que os voy a contar en este gameplay, pues es lo primero de todo, pediros perdón por este parón que ha tenido el canal Pero he tenido todos los exámenes finales, he estado que ya acababa el curso, entonces no he podido pararme a renderizar y a editar y todo Y pues cada vez que tenía un ratillo, pues me ponía a estudiar para el próximo examen O cuando ya los he terminado, me apetecía, sinceramente me apetecía jugar un ratillo al Call of Duty Y no me paraba a editar hasta ahora que ya tocaba Bueno, aquí como veis ya tengo la B23R puesta, sí, la llevo con cuchillo ya Entonces es porque la tengo al máximo Pero bueno, eso es porque siempre la llevaba en las clases, la llevo de cerca de vez que he usado Pero no, es la primera partida en la que me ponía ya dispuesto a sacarla en oro, o sea, ir a sacar cabezas solo a pistola Y bueno, no, mira, me equivoqué, no la llevaba con graffiti, sino que la llevo con el sanguino lento ya O sea que algunas cabecillas ya llevaba, pero que tampoco llevaba muchas, no me las había propuesto todavía sacarla en oro Y esta es la primera partida en la que ya me lo propongo Además estaba jugando con un amigo y le dije, oye, voy a sacar las pistolas Y me dijo, pues venga Y digo, voy a sacarme cabecitas a ver qué tal Y es una partida que queda bastante guapa La cámara de muerte final es mía, ya os lo digo Pero bueno, a lo que íbamos Pediros perdón por eso, por haber estado sin subir vídeos durante un tiempo Aunque ya, como ya llega verano, voy a intentar subir vídeos más habitualmente Como estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Subir unos dos o tres el fin de semana Y luego, entre semana, el miércoles, subir un par de vídeos más también Para que no os aburráis y no estéis todas las semanas sin tener vídeos Y más adelante, pues sí que me gustaría intentar subir, a lo mejor, uno diario O uno un día sí, uno un día no y así Pero ya os dije que mi gasculadora no te las buenas Entonces tengo que estar cogiendo los del modo cine Y me es muy complicado jugar para poder sacar partidas Y luego poder grabarlas y poder subirlas y editarlas Me tiraría mucho tiempo y no tengo tiempo para hacer tanto Por eso por ahora vamos a subirlas más que solo los fines de semana Y los miércoles para tener un vídeo así intermedio entre las semanas Pero no voy a poder subir, pues eso, como hacen todos los youtubers Como cada día o así Pero ya os digo que más adelante Si veo que el canal tiene tirón Me compraré una captura de las de las buenas Y intentaré subir vídeos todos los días Pero bueno, hasta entonces Vamos a seguir así Y a ver qué tal También, bueno, muchos de vosotros me pedisteis un uno contra uno Y os dije que si iba a subir uno Sí, iba a subirle Tenía pensado subirle con una persona en especial Que muchos de vosotros la conoceréis Pero no ha podido ser Y ahora ya mucho menos vamos a poder subirle Así que, bueno Más adelante intentaré grabar uno Por ejemplo, a lo mejor le hago con Ángel Un amigo mío Que hay veces que jugamos juntos Y nos da por grabar y tal Pero no he subido nada que salga él A lo mejor más adelante hago un uno contra uno contra él Y lo traigo al canal Pero bueno, por ahora Ya os digo que no No la voy a subir Porque no lo tengo grabado Aunque sí que tengo pensado hacer uno más adelante Y si os gusta Pues más adelante haré más Uno contra uno Y también me gustaría recordaros Que en la descripción Siempre os dejo mi página de Facebook Que, bueno, si pasara Y si le diéseis me gusta Pues me ayudaríais mucho Y tampoco os cuesta mucho, ¿no? Pasaros por la página de Facebook Que siempre la dejo en la descripción el enlace Le dais me gusta Y además ahí pues Lo tengo todo muy actualizado Cada vez que subo algún vídeo o algo Lo pongo en la página Así que bueno Si os ponéis en la página Os suscribís entre comillas A mi página de Facebook Pues allí tendréis todo Cada vez que suba un vídeo saldrá Y demás Así que nada Yo creo que no tenía nada más que contaros Y en especial Si se me ocurre algo más Pues ya lo comentaré en otro vídeo Y bueno Eso La partida Ya Creo que solo quedaba esta Así de las partidas antiguas Como dije que os iba a traer de primeras al canal Las demás Pues sí A ver No son nuevas nuevas Son también un pelín antiguas Pero ya no son de hace tanto A lo mejor son de hace Nada Un mes o así Las partidas que tengo Y están bastante guapas La verdad Me influyo bastante en esas también Así que bueno Ya os traeré partidas más actuales Cuando gaste esas Que me quedaron unas 5 creo Y ya está Aunque por ahora No sé por qué Pero desde que me compré El paquete de la Peskeeper No me salen muy buenas Las partidas A ver Lo que se puede traer Lo que no se puede Tampoco voy a traer partidas En las que pierda por paliza Pero bueno Si os traigo algunas Las que a lo mejor Yo que sé Me haga 50 bajas Y muera 40 Aunque La tasa De bajas y muertes Esté muy parecida La traeré Igualmente al canal También os digo que Os dije que estaba sacando Francos en diamante Y tal Que me quedaba poquillo Pues ahora también estoy sacando Pistolas en diamante Estoy últimamente jugando Con las execuciones Que me quedan ya Más que las especiales Cuando estoy haciendo este vídeo Ya solo me quedan las especiales Y también Estoy con la CAC 40 Estoy sacando también Las cabezas Me quedan Creo que son unas 20 Más luego las especiales Y después Pues ya me centraré Con los Prestigio Me centraré En la 5-7 Y la La TAC 45 Y a ver si las puedo sacar Con todas las pistolitas Que quedan bastante guapas De diamante Y además Luego llevar francos De diamante Y de secundaria Las pistolas en diamante Pues queda bastante bien Y ahora sí que sí Eso es todo Lo que tenía que comentar El gameplay queda Creo que son Un par de minutillos Así que bueno Espero que os esté gustando Las partidas a pistola Vi que no No sé por qué Pero no fueron mucho La otra vez Cuando las subí Las dos que subí En Nuke Tank Con la de B3R Tampoco las visteis mucho Aunque luego al final Sí que empezaron a tener Más tirón Y ganaron unas cuantas visitas Pero de primera No las visteis mucho Yo que sé Si no os gustan Las partidas a pistola Por favor decírmelo Porque yo tengo pensado Otra vez más A mí me gusta mucho Jugar solo a pistola De hecho la mayoría De las veces Voy solo a pistola No suelo usar Las demás armas Porque cuando ya Las tengo en oro Las aparto Y solo juego a pistola Las partidas Que me gusta bastante Entonces si no os gusta Decírmelo Y intentaré No traer más Más tiempo A esa pistola Pero bueno Bajo mi punto de vista Yo creo que están Bastante guapos Y quedó bastante bien Incluso para ser A pistola Así que no sé Decírmelo en los comentarios También bueno Tengo pensado Traeros más series Más adelante Pero Eso ya Os lo diré Más adelante Cuando tenga pensado Hacerlo Ya os adelanto Que me gustaría Hacer una serie De tipo Preguntas y respuestas Por eso os he dicho Que os Me deis me gusta A la página de facebook Para que si me podáis Hacer preguntas Por allí y tal Pero ya os digo Que esto será Más adelante Por ahora no tengo Pensado hacerlo Así que bueno Darle me gusta Igualmente a la página De facebook Pero todavía No tengo pensado Hacer esa serie Ya os adelanto Que más adelante Si me gustaría Hacerla Y nada más Esto es todo Por hoy Yo creo Después de este vídeo Subiré uno De un click Con la pesquiper En Hayaki Que me salió Y está bastante guapo Dura un minutito y medio Si no me equivoco Por ahí Un minuto Y me infló bastante Era una partida empezada Que le quedaba Un minuto ¿No? Y bueno Me inflé bastante Por eso le quiero traer al canal Que estoy seguro De que os va a gustar Por lo menos A mí me gustó bastante Como quedó El este El gameplay Y también Pues me gustaría Subiros El segundo capítulo De la serie De los Tomahawk Que ya la tengo preparado Vais aquí Que hago la última Cámara de muerte Y nada Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y recordad Pasadnos por mi página De facebook Que os la dejo en la descripción Adiós